En la madrugada del 19 de febrero del 2006, una explosión al interior de la mina 8 de pasta de conchos en Coahuila, dejó bajo tierra 65 milímetros. Cinco años después, los cuerpos de 63 trabajadores siguen abandonados a más de 100 metros de profundidad. Dios les bendiga gente, mi nombre es Roberto Carlos Estrada Rodríguez, verdad, y MC Roca de Nueva Rosita, Coahuila. Esto lo empezamos de hacer rap, yo empecé solo en Nueva Rosita hace aproximadamente como 10 años, empecé a escribir ya desde hace como 14 años más o menos y apenas empecé a grabar hace como 6 años, ya empecé a grabar en estudios caseros y todo eso, y ya nos fuimos haciendo demás cosas, verdad, y con la ayuda y el apoyo de la gente, verdad, que me ha apoyado, este, pues vamos saliendo adelante poco a poco. Pa' que pueda recordar el sacrificio que enamora a su familia, ya los suyos tuvieron que pagar, yeah. Con amor y sacrificio, entregaron todo en la mina. Con amor y sacrificio, entregaron su propia vida. Con amor y sacrificio, con amor y sacrificio. Esta canción la grabé en el 2013 a petición de la mamá de José Calvillo, el porro, Pepe Calvillo, que era mi amigo, este, y falleció en esa mina, y la grabé apenas en este año, pero la tenía desde el 2007, por lo mismo que no había medios para grabar, porque muchas veces sale caro grabar en estudios y todo eso, verdad, y ahorita pues tengo el apoyo de la gente, que me ayuda, y pues con eso es que pude grabar esta canción. A mi amigo porro en mi mente y corazón, siempre aquí tú vivirás, nunca te podré olvidar, sacrificaste tu vida por tus hijos, pa' que nada les pudiera faltar, mientras otros no midieron consecuencias con su acto criminal, ellos tendrán que pagar, cuentas ellos van a dar, lo que sembraron contigo es lo que van a cosechar, pero sabes que mi amigo de eso ya no quiero hablar, mejor hay que... Yo en lo personal, este, conozco de calles, conozco de vicios, conozco de cárceles, conozco de todo lo malo, verdad, y más que nada esto lo estamos haciendo porque hay muchos chavos que se están perdiendo ahorita en las calles, este, que andan en pandillas, en drogas, etcétera, verdad, y esta música que vamos a empezar a sacar, este disco con el que estamos trabajando, Silenciosos Crew, este, es un mensaje para la juventud positivo, verdad, para que salgan de las calles, para que vean que hay otras formas donde pueden desarrollarse, y más que nada que hay muchos talentos aquí en Nueva Rosita y en toda la región carbonífera que solamente están ahí parados, verdad, y los invitamos a todos pues de que se incorporen a nosotros, verdad, que murieron en la mina, pasta de conchos, así es, esos 65 vidas, con respeto y dedicación para... Silenciosos Crew, somos varios, verdad, y también les quiero dar agradecimiento a la gente que nos está apoyando y que me ha apoyado con mi estudio de grabación, que me ha apoyado con el video, a mi hermano Dave Bow, a mi carnal Eddie, Eddie García Charro, a Sergio, este, Franco El Men, yo les quiero dar muchas gracias, verdad, de corazón, y a toda la gente que nos apoya, Nueva Rosita, Sabinas, Musquis, la región carbonífera, Dios les bendiga, gente, gracias. Gracias.